Hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien, mis amores. Bueno, mis chicas, me encuentro en la tienda de Hobby Lobby. Muchas de ustedes tienen esta tienda, me han dejado saber que les gustaría que les comparta especiales de esta tienda. Y quiero dejarles saber que en lo que es decoraciones de casa tienen un 75% de descuento del precio marcado. Para que ustedes se den una vueltita por sus tiendas, para que vean lo que pues pueden encontrar. En mi tienda hay varias cosas muy bonitas para decoración de la casa. Esto se encuentra en una sección diferente de la tienda, pues más o menos se pueden dar cuenta que la mayor parte de Hobby Lobby van a ser exactamente iguales. Así que pues está casi al último de la tienda. Miren, encontré varias cosas que me interesan mucho para mi casita, para la decoración. Bueno, pues si es que ustedes pues les gustaría saber sobre estos especiales, les voy a dejar saber. Miren, el precio regular era $49.99 y está en $12.49 esta cestita de aquí. Este, hay también como cosas un poco más rústicas, más como de granjas. Este por ejemplo estaba en $24.99 y está en $6.24. Miren, esto es como para utilizarlo en el tiempo de, yo creo que en el tiempo de Spring. Y este, este estaba por el precio de $24.99 y está por $6.24. También hay este tipo como de bandejitas, bien bonitas, miren que bonitas que están. Esta estaba por el precio de $21.99 y ahorita está por $5.49. Miren, aquí hay otro diseño por ahí también. También están estos tipo como bolsitos, como bolsitas así, que son como de este material, este, no sé qué material puede ser este, la verdad. Y estas estaban en $19.99 y ahorita están por $4.99. Miren, estas me encantaron. Esta y esta como tipo para hacer camping o irse de comer, para comer, así. No sé, un tipo picnic, no sé. Estas estaban también $27.99 y están por $6.99. Miren qué bonitas, miren qué lindas que están. Y también hay varios modelos, miren, hay estas también por el mismo precio de $4.99. Claro, son diferentes colores. Miren, esta me encanta, qué bonita. Y la mayoría pues prácticamente están en el mismo precio. También hay estas como cestitas que son para pues, para poner, no sé si es que sean como, no sé dónde se los puedo utilizar porque ya que son de tela. Estas están por, estas estaban saliendo por la cantidad de $49.99 y están por $12.49. Y como les digo, hay varias cosas también que me interesan. Como por ejemplo, este comúnmente, esto de aquí es muy caro para la decoración de la casa y todo. Y encontrar cosas así bonitas está súper, mis chicas. Estos estaban en $17.99 y están en $4.49. Miren, ahí dice. Muy lindos, muy bonitos para arreglar y decorar la casa. Miren este, $6.24. $6.24. Este también me gusta. O sea, yo tengo uno así, con el mismo dicho, pero mucho más grande. Y en mi casa este está en $4.49. Miren qué bonito. El amor nunca falla. Así. Los nubes feos. Miren estos también. Pues si ustedes quieren venir y darse una voltita, estaría muy bien, muy bien, mis chicas. $15.99 y están por $3.99. Este está muy bonito. Pueden poner una foto aquí, pueden escribir aquí algo, no sé. Darse ideas como para decoración y toda la cosa. Miren estos monitos como para los niños, para decorar sus cuartitos. Ah, es una como alfombra, miren. Este está por $7.49 y su precio regular $29.99. Y también hay, este, decoración para las niñas. Miren qué bonitos estos cactus. $3.49. Miren. Todo está con el 75% de descuento, mis chicas. Miren este también de aquí. Muy, muy, muy bonito. Si ustedes quieren aprovechar. También existen, este, en esta área mismo de decoración. En mi tienda están, este, las lámparas. Las lámparas también están a un súper precio. Porque como les digo, esto es muy caro. Y ya está al 75% de descuento. Entonces, pues, ahorita es momento de aprovechar. Estos precios están de película. $17.49 en vez de $70. Miren, estas también, este, casi $90 dólares. Y están por $22.49 estas o sí. No es mucho mi estilo. Pero para alguien que, pues, tenga su casa así como antigua. Estaría súper bien, mis chicas. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Cupones gratis. Muchas gracias, mis chicas. Gracias, bendiciones, saludos para todas. Estas por $70 dólares, $17.49. Miren. Y como les digo, hay también, para los niños. Miren estos lanfaritas. Y aquí, estas también son lámparas. Tipo, estas de dinosaurio. Miren, dinosaurio. Y estas están por $6.24. Hay de perritos. Miren estas para poner en la pared. Para pegarlas en la pared. Y que alumbren en la noche. $4.99. Y también hay estas otras de decoración. Así como para las niñas. $9.99. Dejen una vuelta, mis chicas. De seguro, sí, van a encontrar. Hay varias cosas. Miren. Hasta incluso encontré unos vasitos muy bonitos. Aquí, unas tacitas bien curiosas. Miren estas cosas tan preciosas. 2 dólares y 99 centavos. Miren. Están muy, muy, muy bonitos. Muy tentadores de llevarse todo esto. Miren esto para la mantequilla. Muy bonito. Muy bonito. 3 dólares y 99 centavos. Y su precio regular era de $16. Hay varias cosas. Ustedes desen una vuelta. Chequen en sus tiendas. Para que pues ustedes puedan revisar. Puedan también ver y aprovechar los especiales. Estas son las tacitas que les dije. Que están en 2 dólares y 44 centavos. Miren esta que linda. Se me hace que está muy, muy, muy bonita. No sé si ustedes tengan el mismo problema que yo. Pero cuando meto estas que tienen estos filos dorados. Empiezan a salir chispas en mi microondas. Miren este. Esta es una tetera. 8 con 74. Como les digo. Y todo, miren. Todas, todas, todas estas cosas. Están con el 75% de descuento. Si ustedes quieren aprovechar. Miren esta. A ver, veamos esto de aquí. Que no puedo. Miren estas. Las voy a poner aquí para mostrarlas. Estas de aquí es para la sal. Y esta de aquí es para la pimienta. Miren. Supuestamente hay un dicho que dice que los esposos son como la sal y la pimienta. Siempre tienen que ir juntos. Entonces, por eso, pues, aquí están así. Miren, qué bonitos. Y estos están por 2 dólares y 49 centavos. Wow. Estos están muy bonitos. Y hay otros también, miren. Algo así. 2 dólares y 49 centavos para la sal. Y la pimienta. Aquí encontré otra tacita. La cosa es buscar y darse su tiempo, mis chicas. Miren. Esta está hermosa. Esta está hermosa. Dice, make up and make up. Wake up and make up. Levántate y maquillate. Qué linda. Esta me encanta. Esta me encantó. Pero bueno. Vamos a ver. Porque después nos llenamos de varias cositas, mis chicas. Y he ahí el problema. Miren, para poner también los pastelitos. Estos de aquí. Bueno. Les hacen una vueltita, mis amores. Ya les mostré varias cositas que pueden encontrar. 75% de descuento. Esto es en la tienda de Hobby Lobby. Busquen en sus áreas locales. Si es que tienen esta tienda. ¿Cuál es la que les queda más cercana? Y miren. Hasta ahí estos rodillos para hacer masas. 5.49. Para que puedan darse una vueltita. Y aprovechar los especiales que tiene esta tienda. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver mi video. Muchas gracias por sus likes. Por estarse suscribiendo a mi canal. Y las quiero muchísimo. No se olviden. Que trato de compartirles los mejores. Especiales. Y bueno. De todo corazón, mis chicas. Gracias. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.